Un fiel amante seré, si quieres ver la querida, y jamás te olvidaré de mí, aunque me cueste la vida, y jamás te olvidaré de mí, aunque me cueste la vida, no puedo vivir distante de ti, no me trates con desdén, yo tuyo lo sé, si sabes que tú eres mi adorado, mi dié, uuuhuuy. Uy, uy, uy. Desde que te invítiame, con el cariño más puro, a esa pasión con salida y de mí, toda mi vida te juro. A esa pasión con salida y de mí, toda mi vida te juro. No puedo vivir distante de ti, no me trates con desplazamiento. Yo tuyo me sé, si sabes que eres, tú eres mi adorado y mi heredad. ¡Pula! ¡Pullo, pullo, pullo! No puedo vivir distante de ti, no me trates con desplazamiento. Como el de Rita y el saco en mí, que son los fieles amantes. No puedo vivir distante de ti, no me trates con desplazamiento. Yo tuyo me sé, si sabes que eres, tú eres mi adorado y mi heredad. ¡Golpe que eres mi adorado y mi heredad! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias!